Hola a todos, hoy vengo porque hace unos días descubrí el Instagram de Asari Viván, que para quien no la conozca es una activista feminista racializada y también comediante, si es que a los monólogos wow que realiza se le pueden llamar comedia. Y bueno, en sus monólogos habla mucho del privilegio blanco, que prácticamente todos los problemas de la sociedad son originados por los blancos, que parece una conspiración peor que la de los chemtrails y como no podía ser de otra manera, aunque estas activistas digan que se les invisibiliza mucho, luego siempre les dan espacios en la televisión, en distintos medios de comunicación y a esta en concreto, bueno, ha firmado una colaboración con el periódico público. Me gustaría comentar uno de los últimos vídeos que ha publicado con público, para que veáis la cantidad de estupideces que se pueden decir en menos de 4 minutos. Es que me he equivocado, y sí, sí, ponía, el privilegio blanco es una hipótesis, eso no es una hipótesis, una hipótesis es que una persona te diga que va a llegar en 10 minutos y que llegue en 10 minutos, eso es una hipótesis. O sea, no puedes poner eso así, por favor. O sea, yo soy una persona blanca, por ejemplo, que quiero saber qué es el privilegio blanco porque me apetece deconstruirme. Me meto en internet y busco y leo que el privilegio blanco es una hipótesis y digo, ah, pues puedo seguir tranquilamente. Claro, por Dios, el privilegio blanco no es una hipótesis, solamente podría ser peor si continuara diciendo, es una locura de 4 negros. En primer lugar, para que una hipótesis sea aprobada, necesita pasar una serie de pruebas que la validen. Y las experiencias anecdóticas y las chorradas de las que hablas más adelante en este vídeo y otros de tus vídeos no sirven para confirmar que existe algún tipo de privilegio blanco en España. Porque España no es un país racista. Debido a las políticas de inmigración y la situación que tenemos con la inmigración en este país, ¿hay gente que adopta posturas reaccionarias? No te digo que no. Pero es una minoría. España no es un país racista. No hay ningún sistema de dominación blanco ni ningunas leyes que hablen de segregación. No es verdad. Y te voy a decir una cosa. Los problemas de verdad de la gente negra en este país no son de los que hablas en tus vídeos. Es que en tus vídeos te dedicas a hablar de que una blanca se haga prensas esa apropiación cultural o de que un maquillador blanco no sepa maquillar a una modelo negra. ¿Qué clase de problemas son esos? La gente negra en este país sufre problemas de verdad. Si son inmigrantes, sufre las nefastas políticas de inmigración de este país. Que somos incapaces de asumir tal cantidad de inmigrantes y somos incapaces de integrar a toda esa población. O si son gente que ha nacido aquí y que ya está integrada y lleva tiempo en el país, sufre los mismos problemas que el resto de la gente trabajadora. Problemas para pagar el alquiler, inflación, empleos precarios. Esos son los problemas de verdad. Pero siento mucho que una blanca se haga trenzas a la gente le da igual. Si es que ¿cómo se puede tener tan poca visión de la realidad y tener tan poca vergüenza como para afirmar que tus problemas de negra con dinero son causados porque la gente blanca trabajadora no puede deconstruirse? ¿Tú te das cuenta? Es que voy a continuar con el vídeo porque mejora por momentos. Pero no pone eso. Pone El privilegio blanco es una hipótesis que sugiere la existencia de un privilegio social que favorece a las personas blancas por encima de las no blancas en las mismas circunstancias sociales, políticas o económicas. Hola, esclavitud, apartheid, colonialismo, segregación racial. ¿Me puede explicar qué esclavismo hay en España? ¿Qué es abolió el esclavismo hace siglos? ¿O qué colonialismo hay en España? ¿Que España ya no tiene colonias? ¿Qué apartheid? ¿Qué sistema de apartheid tiene España? Es que es absurdo, por favor. Me gustaría que comparase las libertades democráticas que tiene España con las libertades democráticas que hay en cualquier país africano. Que las compare. Porque desde aquí es muy fácil hablar. No sé, que investigue un poco lo que pasa con las minorías étnicas en países como Sudán o como el Congo. Si eso no es un privilegio social que favorece a las personas blancas por encima de las no blancas, ven y explícamelo, por favor. Te dicen, pero todo eso es de hace mucho tiempo. Digo, mi suegra vivió en la época de Franco y mi madre cuando guiné a Ecuador era España. Mucho tiempo hace lo de los dinosaurios. Oye, que es que yo también sufro. Pues claro que sufres, mi vida. Esto es la vida. A veces está guay, otras es una mierda. Si eso no lo vamos a discutir. Lo que yo estoy diciendo es que privilegio blanco no significa que tú no sufras. Tienes pinta tú de estar muy oprimida y de haber sufrido mucho también. Significa que en las mismas circunstancias ser una persona no blanca hace que ya no sean las mismas circunstancias. A ver, dime dos cosas. Buscar piso y buscar otra vida. Una vida mejor. Porque a todos nos cuesta un montón. Pero las personas no blancas siempre encuentran los pisos que ya estaban libres alquilados. Y la libre circulación por el mundo sin libertad. ¿De qué circunstancias se está hablando? Si se destinan millones de euros en atención a estos inmigrantes. Si se está favoreciendo que entren miles y miles de inmigrantes por la frontera. ¿De qué circunstancias se está hablando? Si un empresario prefiere contratar a un inmigrante porque, claro, vienen de países donde tienen una situación económica catastrófica y los utilizan como mano de obra barata. Pero, ¿qué circunstancias son esas de privilegio blanco? Que se queden sin trabajo. Y luego te voy a decir una cosa. O sea, cualquier persona negra que tenga un empleo estable y varios esteros en su nómina va a encontrar un alquiler. Pues que una persona blanca que cobra 800 euros al mes y tiene un contrato mísero no va a poder encontrar un alquiler. No en vano sugirieron que de cara a la vida en general mejor blancos con ojos azules. ¿Por qué? Pues porque unos mueren en el mar a los otros les van a recoger a la frontera. ¿Por qué? Pues porque unos no pueden atracar el barco en un puerto mientras se trabaja en un plan para sacar a otros de un submarino. Porque de unos se ven los cadáveres, de los otros no. Unos menores salen pixelados, los otros están en todos los vídeos de TikTok sin pixelar. A los inmigrantes no se les recoge en la frontera. Que hay ONGs mafiosas que se encargan concretamente de hacer eso. Pero si es que cierran terminales enteras en el aeropuerto como ha pasado hace poco en Barajas para que desembarquen cientos de inmigrantes. ¿Qué está diciendo? Y luego, lo de las caras pixeladas. Completamente mentiras. Y siempre que alguien de origen extranjero comete un crimen en los medios de comunicación, en los periódicos, se encargan de esconder cuál es su origen. Es que es todo un relato fantástico que es completamente mentira. Hipótesis. Vale, perdón. No puede ser una hipótesis. Bueno, no puede ser una hipótesis a no ser... No sé, es que me parece una idea súper descabellada. Bueno, sí. A no ser que la persona que ha decidido la definición de privilegio blanco sea blanco. En cuyo caso, la definición de privilegio blanco sería privilegio blanco. Porque tienes el privilegio de decidir que algo que no te ocurre en primera persona no es una realidad, sino una hipótesis. Y así, amigas y amigos, es como se escriben los libros de historia. Vamos, que todo lo que ha dicho y todo este relato del privilegio blanco es mentira. Porque depende de su percepción subjetiva y depende de las experiencias que ella ha vivido. Yo, de verdad, discursos como estos que se emiten en todos los sitios, a quien más favorecen es a esas empresas que piden inmigrantes en masa para poder explotarles y sacar beneficio. para eso. Y hacen también que la gente no asuma el problema de raíz y se acompleje a la hora de hablar de estos temas. Por otra parte, también, cuando acusas a todos los blancos de privilegiados, estás causando muchísimo rechazo en la gente. Es que están creando que muchos sectores de la población se derechicen. Y vamos a hablar, claro, o sea, cuando estos problemas se agudicen y cuando haya problemas de verdad, personajes como estos, activistas racializados, influencers de Instagram, no van a sufrir los problemas en primera persona. Quienes van a sufrir los problemas van a ser los trabajadores, sean blancos o sean negros o sean del origen que sean.